hola hola hoy es miércoles y empezamos el mes de mayo hoy es día 1 día de san jose obrero también celebramos el día de san jeremías san ricardo pampuri san segundo san segismundo y la beata mafalda si conoces a alguien con estos nombres pues le podéis felicitar porque este día de su santo y hoy es miércoles como lo ves lejos queda el lunes cerca el viernes bueno pues estamos a mitad de la semana las palabras que nos envía el papa francisco para el día de hoy nos dice es necesario permanecer en cristo resucitado y en su amor jesús ha repetido con insistencia a sus discípulos permanecer en mí permanecer de mi amor este es el secreto de los santos permanecer en cristo unidos a él como los salmientos a la vid para dar mucho fruto y este fruto no es otra cosa que el amor la palabra del evangelio para el día de hoy dice así dijo jesús a sus discípulos yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrado a todos al mento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el salmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permaneceis en mí yo soy la vid vosotros los salmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí lo tiran fuera como el salmiento y se seca luego los recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará con esto recibe gloria mi padre con que desfruto abundante así seréis discípulos míos la oración del señor para el día de hoy dice señor jesús nosotros pensamos que te conocemos pero no es así por nuestra falta de fe no vemos los milagros los signos de tu presencia entre nosotros que te conozca de verdad de corazón y te ame más vamos alegres a la casa del señor como siempre acabo con una oración que me gustaría que repitieras conmigo que dice gracias señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración y por la luz y la fuerza que me has dado ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos por jesucristo tu hijo nuestro señor amén que el señor os bendiga y os proteja siempre muchísimas gracias por estar aquí y que os espero mañana hoy es festivo que tengáis un gran día